bueno amigos como les dije en el vídeo anterior lo que tenemos ahorita aquí que aquí también hay otra información de shiba inu que aquí pues shiba inu que supuestamente bon ahí dijo de que el mayor posible para que podríamos llegar a un dólar que base bond con las quemas de que van a estar haciendo y también las transacciones que van a estar cobrando por medio de bond ahí en fin así que aquí tenemos este artículo que es cortesía de watcher guru que es otro website que ellos están ahí poniendo cosas sobre las criptomonedas por aquí lo vamos a ver rápidamente ya que muchos ustedes cuando pongo algo así de que en el otro vídeo que me da risa todos los comentarios que ustedes dejan pero gracias por sus comentarios gracias por ver los vídeos si no les gusta el contenido si les gusta el contenido siempre están ahí viendo el vídeo dejando comentario y eso también ayuda al canal aquí estamos viendo este artículo que yo no lo estoy diciendo ni lo estoy inventando sino simplemente estoy leyendo lo que ya está puesto ahí mismo así que muchos de ustedes cuando puse el vídeo de los de los 10 dólares que posiblemente es una una máxima que podría llegar shiba inu todo está diciendo de que yo lo dije yo lo saqué yo lo estoy diciendo no yo estoy leyendo lo que ya está puesto que una persona supuestamente profesional analista dijo que podría llegar shiba inu a 10 dólares para el 2024 así que vamos a ver qué pasa con todo eso pero gracias por todos sus comentarios que me agrada ver los comentarios buenos negativos yo solamente pues le doy un like a su comentario mucho están diciendo hay que que si porque no hago un debate para hablar todo eso yo no tengo tiempo de eso ni de drama ni de nada eso yo lo que estoy haciendo aquí son vídeos vídeos de entretenimiento aquí mostrándoles lo que está pasando con la información que ya está aquí mismo en en las redes sociales o sea yo no estoy tampoco ni soy adivinador de que va a llegar shiba inu yo creo que sí podría llegar a esos precios pero va a ser a largo plazo todo lo que yo estoy diciendo aquí las monedas que yo estoy holdeando que son a meme coin al coin que son todo es a largo plazo cada inversión es a largo plazo amigo si tú quieres hacer buenas ganancias si tú no quieres esperar a largo plazo hasta que llegue a ese precio no importa que se tome un año 100 años 200 años no importa si tú todavía estás dispuesto a detener hasta que llegue a esos precios si llega a pasar vas a obtener esas ganancias siempre los ejemplos que le estoy mostrando por aquí cuando ponen 100 dólares pero si detienen hasta que llegue a este precio la clave si detienen si ustedes detienen hasta que llegue a este precio y cuál es el precio límite o cuál es el tiempo límite no se sabe el tiempo estará viendo y dirán dirá mejor dicho cuando vamos a llegar a ese límite pero gracias por todos sus comentarios estamos viendo que si va y no que este bolis factor que aquí tenemos este factor de alcista que supuestamente tomará así va y no a un centavo que así dijo un bono twitter que ellos compartieron por aquí y así es amigo ustedes saben que si va y no el ecosistema pues está a punto de lanzar el shibarium que es layer 2 que aquí estamos viendo en el network que todos los inversionistas también están empezando a lo dicho estamos esperando para que sea público ese beta de testnet ese release que una que lo van a lanzar entonces iba y no será ahí también beneficiado por bono o sea mejor dicho shibarium estará ahí beneficiado también beneficiando a bon para que así uno pueda agarrar las cosas que uno necesita pero aquí está el artículo amigos aquí shiba inu could reach one dollar que así un dólar one dollar claims bone token que el bonso que está diciendo de que shiba inu podría también alcanzar ese dólar aunque no está diciendo cuánto tiempo cuánto tiempo se va va a tomar a tomar todo eso y aquí estamos haciendo bonso suficient a twitter handle aquí dice que está prediciendo de que shiba inu podría alcanzar un dólar después de shibarium layer 2 network its launch o sea después de que se lance a shibarium network que podría alcanzar a ese dólar pero de todos modos se no está diciendo el tiempo exactamente y cuando va a pasar o sea todo va a tomar a su debido tiempo amigos dependiendo cómo van a hacer las quemas cuánto porcentaje van a estar quemando cuál va a ser el volumen que va a estar agarrando también shibarium en el momento que ya se está utilizando o sea todo eso tenemos que esperar para ver cuánto se está quemando ahí pues así aquí dice aquí according to bone aquí estamos viendo rápidamente con el tubo no dice que shiba inu podría alcanzar un dólar así con con shiba inu removiendo tokens de circulación al momento que se estén quemando y aquí está amigos el artículo que todo el mundo está hablando aquí pone shiba swap ellos fueron que compartieron este 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 post así que si van a estar reclamando de que nunca va a llegar a un dólar que eso es mentira que dejen de estar engañando a todos los que ven los vídeos que los youtube engañan mucho con todo eso que solamente hablan mucho fomo que todo por acá no amigos estamos leyendo bueno yo estoy leyendo lo que estoy viendo ahorita mismo y aquí pues si quieren reclamar vayan a la página oficial de bones y van swap y reclámenle a ellos de que eso nunca va a pasar lo mismo que están diciendo aquí en el canal en los comentarios vayan a las páginas oficiales de las personas donde yo leo todo eso y ahí reclámenle a ellos porque de ahí es donde vino todo eso nosotros los youtubers yo estoy solamente dando información de lo que estoy viendo aquí mismo con ustedes amigos si no les gusta el contenido pues lo siento mucho también sea otro canal busquense otro youtuber que les hable realmente si si ustedes van a sacar conciendolo le van a sacar mañana mil dólares si ustedes creen que todo eso puede ser posible pues vayan y háganlo ustedes son la única persona que van a decidir todo eso porque ustedes son el único dueño de su inversión nadie va a decidir por ustedes amigos así que si no les gusta pues lo siento mucho y los que les gusta y siguen deteniendo a largo plazo excelente sigan ahí bien fuerte aquí estamos viendo shiva army bond army shiva gas es lo importante la pregunta fue más importante dice si cada uno de nosotros tenemos la ventaja de que shiva y no puede llegar a un dólar a su máximo cuando tiene un apoyo de bond en shibarium dice porque bond layer porque supuestamente shiva shibarium layer 2 blockchains va a estar quemando shiva verdad en cada transacción y bond es el causante de todo esto que trabaje o sea es el causante de todo eso porque vos posiblemente estaría también subiendo de precio al momento que todo eso pasa o sea no solamente shiva y no se va a beneficiar pero también bond se va a estar beneficiando porque porque va a estar agarrando entrada a cada ratito en cada transacción en cada fee que se cobre o sea que yo creo que sí posiblemente estaríamos viendo un alce a tal vez posiblemente podríamos estar viendo también una alza pasando el máximo que tuvimos ya hace el año pasado tal vez rompiendo un cero o sea no se sabe también bond podría estar subiendo en unos precios máximos pasando los cinco dólares diez dólares o tal vez muchísimo más no se sabe amigos lo más importante es de que nosotros seguimos deteniendo nuestras a nuestras monedas y si sigues incrementando también tu posición pues adelante adelante aquí están diciendo dice en adición si si esto llegara a pasar de shiva market cap podría ser más grande que apple y también a que un market cap de 2.4 trillones de dólares microsoft que ahorita su market cap es de 2.2 trillones de dólares y google también y que es de 1.2 trillones de dólares esas compañías ya tienen sus trillones de dólares en el market cap shiba inu supuestamente podría estar subiendo a esos números que es dice que ahorita que sí que supuestamente es imposible ahorita mismo por las quemas porque tenemos también muchísimos supplies y como les he dicho amigos si ahorita mismo vamos a ahorita rápidamente el precio de shiba inu mira el precio de shiba inu ahorita mismo estamos con un nivel de 4 ceros con 3 con 13 miren y el supply es 549 trillones de monedas estamos hablando de trillones si no si no hay quemas ahorita mismo si la moneda sube de precio si hay inversiones y hay inversionistas que compren monedas pero no hay esta cantidad de dinero ahorita mismo 549 trillones de dólares no hay ahorita en este en este instante no tenemos ese capital ahorita mismo o sea que hoy para mañana mismo hoy día no va a subir a ese precio es imposible de que llegue a ese precio entonces están hablando que si posiblemente se hacen las quemas de las monedas si se reduce el supply también pero lo más importante es el volumen porque no importa que tengamos solamente un trillón de monedas de circulación pero si no hay volumen entonces el market cap nunca sube y tampoco el precio va a subir se va a quedar ahí estancado o sea que la trayectoria es de que haya volumen que haya inversiones que haya más inversiones que haya más dinero entrando también en la moneda comprando lo comprando circulación y también pues el market cap va subiendo poco a poquito o sea que la clave es también la circulación también el volumen y también el market cap estaría subiendo lo más importante es que se enfoque en el volumen porque si no hay compras pues no nadie va a ser nadie ni la moneda va a subir es por ejemplo tú tienes tu compañía y estás vendiendo ropa verdad estás tienes una cantidad de ropa que invertiste es por ejemplo unos mil dólares en esa ropa que tú la quieres vender tú así la vendes todas entonces vas a hacer más de mil dólares verdad entonces tienes los mil dólares entonces ya no tienes nada para gastar y esa es la cantidad que tú tienes que vender si tú vendes si tú regalas vamos a suponer que si tú regalas la la moneda o mejor dicho la ropa si se la regalas a extraño que dice no yo voy a donar la mitad de la moneda o un 90 por ciento de la ropa que tú tienes ahí bueno la vas a donar pero nadie la va a estar comprando entonces tú no vas a recibir nada y tampoco tu capital se va a incrementar porque no están entrando ventas si estás tirando la está regalando la ropa pero no te está entrando nada que nadie la compre lo mismo va a pasar también aquí aunque aunque se quemen el 90 por ciento 99 por ciento de circulación si no hay volumen si nadie está comprando la moneda en ese instante entonces pues no va a haber tampoco precio alto ni tampoco su market cap que está subiendo así que todo es basado también en el volumen pero yo creo que sí podríamos estar viendo esos precios pero lo primero es que tenemos que romper un cero llegar a dos ceros luego el próximo precio que estamos viendo aquí que es potencial que es un centavo vamos a llegar primero a un centavo ya después de ahí vamos a ver qué potencial podríamos llegar a 10 centavos a 50 centavos hasta un dólar uno nunca sabe si todo esto funciona de que si barrio está ahí subiendo bien está marchando muy bien se están haciendo trillones de quemas y hay también más inversionistas invirtiendo en la moneda posiblemente estaríamos viendo también aquí un aumento de volumen masivo porque cada podría estar llegando también entre los 50 60 billones de dólares tal vez hasta los 100 billones poniéndose en los primeros 10 criptas monedas del mundo pasándole a las otras grandes monedas que ya están ahí pero también la circulación que veamos que se estén quemando porque yo creo que al principio se van a estar quemando primero millones luego los billones de monedas y luego vamos a estar viendo también si son trillones que se están quemando por día por semana o por mes lo más importante es que se quemen hasta trillones y se pueden reducir tan siquiera un supply de 550 trillones de monedas o sea nos quedaría más o menos una cantidad de 8 trillones de monedas de circulación entonces ahí deberíamos también un volumen alto y también el alce de tal vez dos ceros que se vayan eliminando dependiendo es que todo esto dependiendo también en el volumen amigos así que yo estoy positivamente aquí contento con lo que tengo aunque no tengo tampoco muchísimas monedas pero lo que tengo deteniendo ahí está deteniendo ya designado para cuando rompa un cero puedo vender un 10 20 por ciento luego sigo deteniendo si llega a bajar de nuevo pues sigo comprando más incrementando la posición y si llega a pasar otro cero más pues sigo también a vendiendo otro poquito más cada cero que vaya eliminando yo tengo designado cuánto voy a estar vendiendo por ahí por las ganancias que yo quiera ocupar lo pueda utilizar porque todo el mundo quiere sacar ganancia verdad todo el mundo quiere sacar ganancia para pagar deudas para pagar casa para pagar cosas que uno necesita hacer ayudar a la familia que salga de deuda porque es mi propósito es el propósito que yo quiero hacer para poder generar y hacer también un capital para poder ayudar a la familia y salir adelante y estar siempre tranquilos sin ninguna preocupación económicamente así que vamos a ver qué pasa amigos pero esto está bien interesante que ojalá si veamos ese ese centavo primero yo quiero ese centavo pero si llegamos a pasar hasta un dólar rápidamente hay que estar pendiente del precio porque en cualquier momento esto podría verse aquí en un dólar y tú estás dormido en la madrugada y cuando te despiertes supiste es que llegó a un dólar tenías millones de dólares en tu cartera luego volvió a bajar de nuevo con tres ceros y no aprovechaste esa esa oportunidad así que estén pendiente de en sus notificaciones donde quiera que ustedes tengan sus suscriptos monedas para que así reciban las notificaciones cada vez que la moneda esté subiendo un can una cantidad o en donde tú la tengas estar pendiente yo estoy checando el mercado las 24 horas como estoy haciendo vídeo también y estoy viendo también lo que tengo yo por ahí a cada rato así que vamos a ver qué pasa amigos de todos vos nos vemos pronto en otro próximo vídeo como siempre aquí víctor carabeo suscríbete porque venimos con mucho 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 más hay que seguir rodeando la moneda ¡Col!